pierre independiente 1 a 0 con un gol de juegas a los 40 casi desde el segundo tiene su ganas a abrir el turno a 0 y es catástrofe para el equipo de almirón la pelota ya la tiene más recién Benítez se engancha Benítez pasa por la izquierda no tiene cerca de lo tengo le pica a Valencia pero sigue Benítez con la pelota la deja bien para Albertengo y vuelve a ese lado la abre bien para Valencia me gusta cuando a derecha va a venir el centro del colombiano le pegó Pizarro ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! 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 ¡Gol! ¡Independiente! ¡Rojo de mi vida! la abrieron bien para Valencia y el centro por lo bajo que para ahí fue un rebate a largo le quedó Pizarro que hizo así el untaco no le salió le volvió a quedar la pelota y decidió el 32 ¡10.47! ¡Lo empata Independiente! ¡Vamos! ¡Rojo de mi vida! ¡47 minutos de segundo tiempo! a Sarmiento de Julio 1 ¡Independiente 1! ¡Matías Pizano! finalmente fue Matías Pizano el autor del empate de Independiente agónicamente sin ideas futbolísticas pero Independiente lo empata tras una jugada muy rara en la que Pizano quiso tirar un taco y aprovechó el error de Riga Monti puso con la turba el 1 a 1 quien 47 independiente casi injustamente empata de este partido 1 a 1 aquí en Avellaneda